Las restricciones establecidas dentro del Parque Fundidora a causa del evento Tecate Live Out 2019 generaron ayer molestias en visitantes y corredores que no pudieron moverse con libertad. Aunque el evento masivo se realizará hoy, desde ayer personas que paseaban en bicicleta o realizaban ejercicio tuvieron que modificar su trayecto, al toparse con tablones negros y vallas en distintos puntos del parque. Estos obstáculos sirven el día del evento para evitar que personas que no hayan pagado un boleto accedan a los escenarios. Sin embargo, ayer se convirtieron en un dolor de cabeza para quien diariamente acude a realizar actividades al recinto. Ayer, además de restricciones, tráileres y autobuses de pasajeros relacionados a los eventos masivos que se realizarán este sábado, se apoderaron de las vialidades. En la avenida Madero, tráileros hicieron filas sobre la lateral para entrar al Parque Fundidora, en donde dejaron herramienta para el armado de los escenarios del Tecate Live Out 2019. Mientras en Constitución y Revolución, decenas de autobuses de personal tomaron las laterales para bajar a estudiantes que visitarían la Feria Internacional del Libro en Cintermex. Los camiones estuvieron detenidos por varias horas, esperando que los alumnos terminaran su recorrido. Algunos de los choferes incluso subieron su unidad a la banqueta, afectando el paso de los peatones. Esta situación pasó desapercibida por los elementos de tránsito de Monterrey que pasaron por la zona.